Chevrolet Tracker 2024 o Chevrolet Tracks Como es conocido ya en México, país donde ya se vende el nuevo tracker Quizás este video no traiga muy buenas noticias Porque según Profeco ya presenta sus primeras fallas o problemas de fábrica Esta vez son eléctricos Vamos a ver de qué se trata Y esperemos también que nos llegue para nuestra región Veamos Chevrolet Tracks La nueva versión del Chevrolet Tracker o el Chevrolet Tracker 2024 Ya se encuentra de hecho disponible en México Y este año se han presentado algunas filtraciones De que en marzo o a finales más bien de marzo Estaría presentándose en Brasil oficialmente La nueva oferta de Chevrolet para Sudamérica Que llegaría a este año Sin embargo ya empiezan a presentarse los problemas Con los nuevos modelos de Chevrolet Y es que según el nuevo reporte de Profeco La Procuraduría Federal del Consumidor en México Presentó que el nuevo Chevrolet Tracks 2023 y 2024 Presentan alrededor de 1116 unidades Con una falla de fábrica Esta falla sería o se presenta Específicamente en el módulo virtual o VCU El cual contiene un software Que provoca que la pantalla del panel de instrumentos Se apague intermitentemente Ya sea al arrancar el vehículo O mientras este se conduce Lo cual de hecho es muy peligroso según el reporte Porque podría desviar la atención del conductor Causando la posibilidad de que este pueda presentar un accidente Además recordemos también que puede evitar Que el conductor acceda a la información importante del vehículo Como presión de neumáticos, velocidad, reportes de daños en el sistema, etc. De hecho este problema es más común en marcas coreanas como Kia Recordemos que la NHTSA presentó el año pasado un reporte Muy similar a este en modelos como el Kia Sportage, el nuevo Kia Telluride Y hasta en varios modelos nuevos de la marca Hyundai Por el momento la alerta está reportada únicamente en México Y la marca ha prometido contactarse directamente con los propietarios de los Chevrolet Trax 2024 Y puedan ser atendidos en los lugares o estaciones de servicio Por ahora también esperamos que este tipo de fallas o problemas No lleguen a Sudamérica cuando este SUV llegue a nuestra región Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!